Hola amigos de Fotobikes, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar no de bicicletas sino de comida y específicamente de bebidas azucaradas, es un tema bastante trillado hoy en día pero bueno, dije tengo las botellas, las quise tener llenas, no piense que me las bajo tragando esto, pero bueno, el azúcar nos está matando debido a lo siguiente, de pronto si usted no es curioso, aquí por detrás de los envases dice información nutricional, dice que 1.7 litros, cierto, la bebida llena y dice que tiene 6 gramos, 6 gramos de azúcar por porción y la porción aquí es un vaso de 240 mililitros, más o menos un vaso así un poquito más grande, lleno, tiene 6 gramos de azúcar, o sea mire, un terrón de esos de azúcar, hizo que es azúcar morena, que no es tan refinada, no es blanca, no tiene ese colorante que lo hace malo, el blanco, o sea un vaso de estos tiene un terrón de esos de azúcar, listo, y bueno a eso añádale que esa vaina tiene anilina, bueno ese colorante feo que le echan, eso que la vuelve roja, que la vuelve roja, entonces mal hecho, si usted es mi señora que me veo, padre de familia y le echa eso a su hijo, no mano no, vuelva a vivir, no, matese, no te gasto a poco, otra, aquí la colombiana, que bueno, es una bebida que tiene gas y que es, no es oscura, pero es ahí clarita más o menos, dice 240 mililitros, 8 onzas, tamaño por porción, pero entonces aquí ya nos dice que es una vaina exagerada, 17 gramos de azúcar, es como usted echarle otro terrón más para completar los, bueno 18 casi, y en un solo vaso tener 3 terrones de azúcar disfrazados con anilina colorante y por supuesto lo que hace que usted pueda digerir eso bien es el gas, que a propósito es muy bacano te tomar colombiana con cerveza, un refajo, pero pues tenga cuidado con eso, y aquí ya para terminar el video no lo va a hacer largo, haga cuenta que la colombiana esté llena, y es como si usted mismo se tomara, obviamente ya sin el peso del tarro, la mitad de toda esta azúcar, son 240 gramos y como 25 del tarro, entonces queda más o menos 100, 110 gramos de pura azúcar, entonces póngale cuidado con la nutrición, no soy el tipo más fit, pero si me cuido alguito en lo que puedo, tengo el metabolismo bien pesado, como bien por así decirlo, pero pues trato de esto de no darle con mucha frecuencia al azúcar, listo, y sobre todo si de pronto usted tiene problemas de hipertensión o principios de diabetes, ojo con eso, y si piensa tragarse esto, tomarse esto, rebájelo con agua, rebájelo con agua, y nada, sea feliz, y nada, soy Diego Bonilla, hagan el bien similar a quien, compartan, comenten, suscríbanse, denle like.